Este video contiene spoilers de Final Fantasy XV, de paso también aviso que muchos de estos puntos vienen de filtraciones de fuentes semi-confirmadas, por lo que hay que tomar algunas cosas como un rumor más que algo oficial. Es obvio que Final Fantasy XV tuvo inmensos cambios desde su proyecto original, que ya lleva más de 10 años de haberse anunciado, y aquí dejo estos 9 datos que cambiarán como lo mira su historia totalmente. Final Fantasy XIII La numeración principal, y por costumbre, los Final Fantasy no tienen lazos directos con otros de los títulos numerados. Una última referencia a Etro se puede ver en la película de Kingsclade, donde el cuadro que veían Noctis y Estela en los trailers de Versus XIII, aún está colgado en el edificio del Rey detrás de Luna y Nyx. Otro dato interesante que viene de un supuesto ex trabajador de Versus XIII, es que el anillo de Lucis era originalmente el anillo de Etro, pero al removerla del juego, gran parte del rol de esta diosa, le fue dado a los antiguos reyes de Lucis. La invasión de Lucis iba a ser totalmente jugable por Noctis y compañía en Versus XIII, e iba a comenzar luego de la charla que tuvo con Estela en los trailers. Las razones de por qué Niflheim invade el reino siempre permanece igual, para robar el último cristal del mundo, pero varios de los involucrados tendrían roles muy diferentes. Por ejemplo, Aranea estaría presente y luchando contra Noctis, y Reibus no haría esa lamentable actuación del niño enojado como en la película. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué me refinas? No, no. Aranea era como un jefe de la mafia entre su rango de príncipe. No sabemos cómo se llamaba el mundo en Versus XIII, pero sí que era muy diferente, al menos en cultura, al IOS que se nos presenta en Final Fantasy XV. Primero, los dioses de este mundo no eran los astrales, aunque aún estaban presentes más como fuerzas de la naturaleza y debido a su impresionante poder, estaban siendo cazados por el imperio para poder controlarlos. Por otro lado, había más de un cristal en este mundo, pero aún sin saber las razones, estos se deterioraban siendo el último activo el que se encontraba en el reino de Lusis. Los dioses entonces eran los cristales en sí mismos, y cada uno tenía a su elegido, de tal forma que no solo Noctis era el elegido, sino que había uno por cristal. El mundo entonces se hacía más oscuro y las noches más alargadas cada vez que un cristal perdía su poder, por lo que al robar Niflheim el cristal de Lusis, ésta empezó a deteriorarse y fue quien dejó al mundo en tinieblas. En Versus 13, aún no se confirmaba la aparición de Cindy como la mecánica del popular regalia. De hecho, originalmente, el auto del grupo era uno muy lujoso en color negro, pero no tan llamativo como el que vimos en Final Fantasy XV. Aún en trailers recientes, antes de la salida del XV, se veía al grupo usándolo, por lo que parece que el regalia fue un cambio de última hora. Muchos personajes de Versus fueron omitidos, fusionados o cambiaron de roles al pasar a Final Fantasy XV. Por ejemplo, Core era parte del grupo de Noctis como miembro fijo en todo el juego. Quien Tiana era la mensajera estela entre Liflheim y Tenefrae. Umbra, de hecho, pertenecía a un clan de personas que podíamos llamarles ninjas por su aspecto y habilidades, y tenían la capacidad de convertirse a libertad en perros o humanos dependiendo de su misión. De nuevo, de parte de rumores filtrados de ex trabajadores, se dice que un rol muy importante fue descartado totalmente del juego, y era del hermano de Estela, el cual era el elegido de parte del cristal de Tenefrae, cumpliendo un rol muy similar al de Noctis y sirviendo como su rival en toda la travesía. Parte de un giro argumental en la historia es que su anillo podía almacenar el poder de los cristales, por lo que al desaparecer el último, todavía podía conservar parte de este poder y apoyó a Noctis a luchar contra el malo de entonces que aún seguía siendo Ardyn. Y hablando de personajes que cambiaron, Estela Nox Floret, a quien conocimos en los trailers como la chica ruda que se imponía ante Noctis con su magia que era muy similar, fue totalmente removida y reemplazada por Luna, aún con todo el odio de muchos fans que ya se habían acostumbrado a la primera. El caso es que según filtraciones nuevamente, se confirma que el rol de Estela no era muy diferente al que tuvo finalmente Luna en Final Fantasy XV, ya que muere casi al inicio de la historia y Noctis no la ve después de la fiesta en donde ambos charlaban. Lo que sí es que ella aparece constantemente en los sueños de Noctis, guiándolo y apoyándolo moralmente a lo largo de toda la historia. Inicialmente gran parte de la historia también involucraba mucho el mundo de los sueños, tanto fue así que en Final Fantasy XV aún quedaban rastros de esto, o al menos así se nos demostró en el Platinum Demo. Noctis era de los pocos que podía hablar con personas que ya habían fallecido mientras dormía, incluyendo su padre Regis y Estela, de ahí que Noctis se preguntara constantemente si este mundo era real o solo una ilucinación de su parte. Según rumores filtrados, tanto era así el caso de que parte de la historia era el conflicto de Noctis en saber si el mundo que estaba viviendo no era solo uno de sus sueños también, debido a lo muy real es que se volvía el mundo de los sueños mientras dormía. El villano original de Versus XIII era Sapphire Roth, parte de la alta jerarquía de la milicia de Niflheim, pero este fue escartado a favor de Ardyn, quien inicialmente cumplía el rol como el primer elegido por el cristal, y luego reemplazando eso por su rol actual como el primer Lusis Kaelum. Sus objetivos eran siempre el mismo, destruir todos los cristales del mundo y cumplir su venganza por lo que le habían hecho a él, y según sus filtraciones, el hermano Estela y Noctis, siendo los elegidos actuales de los cristales lucharían hombro a hombro en una contienda final en Versus XIII. Por último, toda esta información viene de reportes filtrados por lo que puede ser cierto o no, pero la cuestión es que parte de la historia de Versus iba a involucrar viajes en el tiempo, para así poder cambiar hechos que habían ocurrido. Noctis, al haber sufrido innumerables tragedias, querría cambiar el destino de varios, pero por muchos intentos que hacía en el pasado, no podía cambiar el resultado de las cosas, aceptando su destino y finalmente cumpliéndolo. En realidad, algo así como viajes en el tiempo sí existen en Final Fantasy XV, al ser Umbra quien nos puede transportar al pasado para volver al mundo abierto y cumplir misiones aún ya estando en las últimas partes de la historia. Lo cual, de cierta forma, da una veracidad a que esta mecánica pudo haber existido en el pasado, pero no se explotó en la narrativa. Y bueno, ¿qué te parecen estos datos? ¿Te hubiera gustado probar Versus XIII o estás satisfecho con Final Fantasy XV? Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete para más contenido así. Nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!